Sí, para el lunes, con suerte y gracias a Dios por el tanto trabajo que venimos yendo y todo lo que se produjo ayer, vamos a estar abriendo la estación norte para todos los estudiantes para que puedan construir la carroza. Bueno, mañana ya comenzaría con el tema de la instalación eléctrica, que es complejo porque son muchas las escuelas. Sí, bueno, paso a comentar que con lo que pasó el día de ayer ya se retiraron los carros de las comparsas, quedaron tres nomás, que en el día de hoy ya se van a ir, y mañana, como bien decías también, se va a producir la instalación eléctrica de parte de la electrotecnia de la municipalidad. ¿Ya saben cuántas escuelas van a venir a trabajar acá? Aproximadamente estamos llegando a las 15 ya carrozas que van a venir, el año pasado eran 16, o sea, no estamos muy lejos, y tampoco estamos muy lejos de la fecha de entrega. Esto, bueno, queda poco tiempo, digamos, quedan menos de dos meses para lo que serían los desfiles, digamos, van a empezar a trabajar a contrarreloj. Sí, es muy contrarreloj, pero bueno, hicimos todo lo posible, y bueno, contrarreloj ni hablar, esperamos que los chicos con tantas ganas que tienen y expectativas vengan y en una semana a la carroza, pero también queremos que salgan las cosas bien y hacerlas de la mejor manera. ¿Cómo se van a revisar en el diagrama, en entregar, bueno, los sectores a cada carroza? Digo, para que no haya problemas y que cada uno pueda trabajar en su lugar. Bueno, el día de la apertura, o sea, que abramos la estación, vamos a hacer un sorteo por lugar, como también se hizo el año pasado, vamos a mantener esa regla. Y bueno, cada escuela tiene que traer su bandera, su media sombra, lo que quieran, para dividir su sector. También cada escuela va a tener un día a la semana para tener una limpieza total del lugar. Eso es algo que implementamos este año para una mayor seguridad y también para evitar disturbios y todo eso. ¡Gracias!